Un ratón, mirando por un agujero en la pared de un granjero, y a su esposa abriendo un paquete. Pensó luego qué tipo de comida podía haber en ese paquete, y quedó aterrorizado cuando lo descubrió. Era una ratonera. Se pone mal. Fue corriendo al patio de la granja. Ustedes le van a decir a todos los animalitos, cuidado, cuidado. Hay una ratonera en la casa, una ratonera en la casa. La gallina que estaba acá cargando y escarbando, levantó la cabeza y dijo, discúlpeme señor ratón, yo entiendo que es un problema para usted. Pero a mí, ¿qué me molesta? No me incomoda. El ratón entonces va al cordero. Y le dice, hay una ratonera en la casa, una ratonera. Disculpeme señor ratón, pero no hay nada que yo pueda hacer, solo orar. Hay que ver si hay una metáfora más acá. Así que, no, no hizo nada, tampoco ayudó. El ratón se dirigió entonces a la vaca. ¿El qué señor ratón? Una ratonera. Pero, ¿yo estoy en peligro? Pienso que no. Entonces el ratón volvió para la casa, camis bajo y abatido, para encarar a la ratonera del granjero. Aquella noche se oyó un gran barullo como el de una ratonera que atrapó a una víctima, a su víctima. La mujer del granjero corrió para ver lo que había atrapado. En la oscuridad ella no vio que la ratonera atrapó la cola de una cobra venenosa, ¿no? Al ratón. Y la cobra picó a la mujer. El granjero la llevó inmediatamente al hospital. Ella volvió con fiebre. Todo el mundo sabe que para alimentar a alguien con fiebre nada mejor que una sopa. El granjero agarró su cuchillo y fue a buscar el ingrediente principal. La gallina. Así me diga, ¿yo estoy en problema? Entonces la enfermedad de la mujer continuaba. Los amigos vinieron a visitarlo. Para alimentarlos hay que darle comida a toda la gente. Y el granjero mató al cordero. Se fue el cordero. La mujer, humor negro. La mujer no mejoró y acabó muriendo. Mucha gente fue al funeral. El granjero entonces sacrificó la vaca para alimentar a todo el pueblo. Es una metáfora. No digamos que nada más. Ahora cuela el mayal. La próxima vez que usted oiga decir que alguien está delante de un problema y crea que el problema no le merece atención, acuérdese que cuando hay una ratonera en la casa, toda la hacienda corre riesgo. Solo unidos estamos a salvo. Muy bueno el mayal. ¿Está bien? O sea, cuando a nadie le importó lo del otro, ¿y al final quién perdió? Ellos son los que perdiaron. ¿Está bien? Y al final el ratoncito se quedó con vida. La mujer después se curó. Pero a los otros animalitos que no les importó nada. ¿Está bien? La gallinita. Es interesante que la metáfora dijo gallinita, cordero, vaca. Y el cordero dijo yo rezaré. No sé, Goulay quiso decir como un pastor. No sé qué quiso decir ahí. Pero no, hay que hacer el bien. No hay que rezar por el otro, sino hay que procurar el bien por el otro.